La cosa no está pa' bollo, ni pa' bollo, ni pa' nada. Mantenga prendido el fuego, la Patagonia está helada. Según meteorología, no sé si el dato es certero, pero indica que hizo el Madryn nueve grados más gocero. Cañería congelada, los autos que no arrancaban, con las calles peligrosas, así las cosas se daban. La niña tiene la culpa, a eso se lo aseguro. En verano, la sequía, y ahora, un invierno duro. Entre Leu, hay pista de hielo. Le digo a primera mano, se congeló en una parte la laguna Chiquichano. Ciento veinticinco años, de la ciudad de Sarmiento. En ese acto, Mariano aprovechó su momento. Convocó a trabajar juntos por la misma meta, todas por el mismo lado, y sin agrandar la grieta. Inauguró pavimento, y en su gran alocución, anunció línea energía para una licitación. Además, cortó la cinta, ante varios convocados, de un nuevo establecimiento, una planta premoldeado. Y también inauguró, antes de verlo partir, un gran centro de misión de licencia de conducir. Hoy, un día futbolero, que festejamos con creces, se conmemoran los goles del Diego a los ingleses. Por eso la mezcla de hoy es el trago Maradona. Si no se lo toma todo, ninguno se lo perdona. Mauricio Cárdenas. Me encantó el trago Maradona.